Odeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarte Odeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarte Solo imaginarte Puedo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme